Soy obsoleto y la neta de eso ya no me quejo Tu mensaje se quedó en el recuerdo Un amor que no fue pero lo entiendo Porque soy obsoleto Pero miro a un cabrón en el espejo Y tu andas buscando lo mío en otras Pero sabes que solo desenfocan Y lo notas y me llaman Porque sabes que a mi nadie me iguala Y claro que no se pierden las ganas Pero conmigo no pierden ni ganas Sé que me extrañas Yo hago, deshago y no pido perdón Yo nunca te hablo, yo agarro el micrófono Tu sabías que yo era un playboy Tu sabías bien lo cabrón que soy Yo te soy real, no te voy a aparentar De lo for real que soy, sé que me vas a odiar Yo te pude dar todo lo que nadie te da Pero nadie lo tendrá Porque esto ya no está Esto ya no está Pero no me va a matar Tal vez en un futuro lo pueda intentar Pero ya murió No maté yo Sé que soy obsoleto Pero mira un cabrón en el espejo Y tu andas buscando lo mío en otras Pero sabes que solo desenfocan Y lo notas y me llaman Porque sabes que a mi nadie me iguala Y claro que no se pierden las ganas Pero conmigo no pierden ni ganas Sé que me extrañas Yeah Tipo elegante, con porte fino Yo no me subo al carro si no es contigo Se fue la historia y lo que tuvimos Poco a poco dejé de escuchar el ruido Yo no me subo al carro si no es contigo